bienvenidos a un nuevo vídeo de pasaje en mano en miami esta vez me estoy yendo a una playa que yo amo está muy buena porque no tiene edificios que hagan sombra entonces yo siempre elijo aparte que estoy a 10 minutos 15 minutos de donde yo paro en north miami se llama halover park ahora se los voy a mostrar tiene como una sección de perros tienen una parte también que es nudista bueno estamos nosotros parando en north miami tenemos 10 minutos acá hay un poco de tráfico porque se levanta un puente allá hay un puente que se levanta voy a mostrar un poco estamos cruzando bay harbour island o sea esto es una isla para mí es esencial acá moverse en auto yo creo que tener auto en miami es como clave yo tengo un descuento pasaje en mano del 5 por ciento en la página booking cards puntocom que pagas en pesos argentinos o sea que te muestra todos los impuestos todo siempre lo uso cuando necesitamos otro auto en cualquier parte del mundo en argentina calafate chaltén a la zona de valharbour estos son los valharbour shops para llegar doblemos acá a la izquierda este es el Ritz, para que se den una idea la zona cara y por acá, cruzando este puente ven, estamos cruzando, saliendo de Valharbour vamos a llegar a Calouber Park a ver si pueden chismear algo y allá, lo que se ve allá, esos edificios, es Sunny Ives entrando al estacionamiento a Longer Beach por acá estacionamos tenes que bajarte esta aplicación y pones el código que dice 46265 que es el lugar donde estacionaste y pones la patente de tu auto acá se alquilen bicis esta es la playa para los perros por acá se entra miren, hay un lugar que se venden palitas de helados para perros o sea miren miren lo amplia que es esta plaza o sea que es Sunny Ives ahí está ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!